Hemos aprobado cuatro nuevas enmiendas, con lo cual ya hemos reformado 35 artículos de los 52 que se componen la ley y hemos también ya variado 22 sanciones de las 40 a 44 que contempla la ley. Hoy hemos avanzado en lo que tiene que ver con responsabilidades en manifestaciones, para perfilar mucho mejor, de una forma mucho más garantista, las responsabilidades en las manifestaciones y también hemos incorporado por primera vez en la legislación española una sanción expresa para las personas que portan productos únicamente utilizados para provocar sumisión química, una sanción grave para dar mayor garantía al colectivo que está padeciendo este tipo de afectaciones que son fundamentalmente mujeres. Y también hemos avanzado en perfilar las competencias de los alcaldes para todo lo que tiene que ver con el ejercicio de sus funciones, de sus competencias y poder aplicar las correspondientes sanciones en los supuestos en los que se ve entorpecidos o alteradas ese ejercicio de sanciones por problemas de consumo de alcohol en las calles o afectaciones al mobiliario urbano, al patrimonio municipal, etcétera. ¿Y ha habido avances, diputado, con algunos de los temas más espinosos que en los últimos días o en las últimas sesiones de la ponencia había diferencias entre diferentes formaciones? Bueno, seguimos trabajando. En este mes vamos a terminar la ponencia. La verdad es que tener ya reformados 35 de los 54 artículos y 22 de las 40 sanciones que contempla la ley pone de manifiesto que ya hemos avanzado muchísimo y vamos a seguir avanzando hasta el último momento. Desde luego lo que nos parece toda necesidad democrática en este momento es que de una vez por todas acabemos con la reforma de la ley Mordaza del año 2015 del gobierno del Partido Popular, que estuvo tres años en vigor con el Partido Popular y que lleva ya cinco años más en vigor, con lo cual nuestra obligación es llegar a un acuerdo para que podamos reformarla. Es decir, lo perfecto es enemigo de lo bueno y vamos a seguir trabajando.